Atrévete a ser feliz, atrévete a una nueva vida. Seguimos con más acá en Su Mañana con Fanny y en esta ocasión vamos a escuchar el testimonio de dos afiliadas del catálogo de Iben, mujeres reales en este mes de agosto, mes del Día de la Madre, que nos van a contar su experiencia de trabajar con esta maravillosa empresa que es patrocinadora de Su Mañana con Fanny y nos acompaña en esta ocasión doña Gretel Quesada de Desamparados de Patarrá, bienvenida Gretel. Gracias Fanny, muy feliz de estar en tu programa. Gracias, qué linda. Y doña Ana Iris Fernández de Desamparados de Alajuela, qué coincidencia, bienvenida. Gracias, igual. Bueno, hemos tenido, con Gretel he tenido la experiencia de estar en una de las charlas. Sí, en Desamparados. En Desamparados, con doña Ana ya me va a tocar. Así es. Bueno, primeramente bienvenidas y gracias por estar acá y contarnos el testimonio. Bueno, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Bueno, no solamente contarle cuáles son los beneficios que usted puede obtener al ser afiliada de Catálogo Diven, sino también que escuche las historias de mujeres emprendedoras que un día dijeron, bueno, voy a intentarlo y todo puesto en las manos del señor y vamos para adelante. Gretel, tres años de ser afiliada y doña Anita, dos años. Bueno, vamos a empezar con Gretel. Cuénteme, Gretel, ¿cómo ha sido su experiencia? ¿Cómo inició? ¿Por qué inició? Para mí estar en Diven, empezar en Diven ha sido muy importante, ya que me ha servido para salir adelante en lo que es la parte económica, ya que yo soy jefa de hogar, ¿verdad? Me ha ido muy bien con ellos porque ellos tienen precios muy accesibles, los productos son de muy buena calidad y lo más importante es que mis clientas siempre quedan muy satisfechas. Y eso es muy importante, Gretel, porque cuando nos toca vender un producto, necesitamos que el producto sea de calidad para que quedemos bien como vendedores con el cliente. Claro, exacto. Y bueno, ¿el cambio en tu vida, del antes y el después? Económicamente, súper bien, porque yo así, digamos, he tenido lo que la casa y el carro ha sido por las ventas. Bueno, qué maravilloso, guau. Sí, entonces, en esa parte súper bien y además de que se me ha acomodado súper bien también con el tiempo de mi hijo, porque yo no quise buscarme un trabajo a tiempo completo por no dejarlo a él. Entonces, me ha acomodado en el tiempo de la escuela de él para hacerlo del negocio, ¿verdad? Sí, maravilloso. Y doña Ana, dos años ya de ser afiliada de Iven, ¿cómo ha sido su experiencia? Bueno, las experiencias son muy bonitas porque, aparte de que uno está ganando, está conociendo también gente, está involucrando a la gente también para que se llegue a algo nuevo, porque el catálogo en sí, yo lo vendo virtual y lo llevo también en presentación a el mismo catálogo para que lo vean también, ¿verdad?, que es importante. Y sí, me ha sido de mucho provecho, me ha gustado mucho porque ya hay uno en la casa, ¿verdad?, y uno dice, ¿qué más hago?, ¿qué no hago? Entonces, eso son entraditas muy buenas, muy buenas para la casa, para uno, digamos, uno como mujer, que le gusta tener cosas bonitas, que le gusta comprar para la casa, que le gusta para uno personal también, entonces, se ayuda mucho. ¡Qué maravilla! Gretel, para esas personas que nos están viendo en casa o en nuestro programa, la audiencia en mujeres es bastante alta y yo, pues, siempre soy casada con las mujeres, quiero que las mujeres estén bien, que salgan adelante, que prosperen. ¿Qué consejo les darías para que se afilien a Diven y puedan obtener su casa, su carro, tener esa libertad de tiempo con los hijos? ¿Qué podrías decirles? Yo les digo que se animen, que se afilien, que se afilien, que ellos nos ofrecen garantías muy buenas a la hora de también hacer cambios, que vendan sin temor a nada, porque los productos, aparte, como dije anteriormente, son muy buenos, ellos también nos asesoran con lo que son las capacitaciones y nos enseñan a cómo venderle a los clientes, ¿verdad?, con todas las características del producto. Entonces, que se animen, que se motiven para que tengan ese ingreso extra para sus casitas. Excelente. Y, doña Ana, ¿es una buena opción afiliarse a Diven? Sí, claro que sí, es buena opción. A mí me llamaron, me llegó un mensaje, entonces me ofrecieron el catálogo, yo lo vi, exactamente, lo vi virtual y digo yo, qué buen catálogo, me gustó, me llamaron a una reunión, fui a la reunión también y ahí me empapé un poquito más de lo que yo quería saber. Y después, entonces, ya dije, voy a la empresa, llego a la empresa, yo voy a la empresa y ahí es donde yo consigo los productos que me piden. Vendo bastantito, me gusta variar, a los hombres también les encanta. Claro, porque vienen cosas lindísimas para los hombres. Sí, ahí para los hombres, los tacos, tenis, sandalias, todo lo que quiera el cliente, pues se le hace, se le lleva. Bueno, pues ella es Gretel y doña Ana, afiliadas del catálogo Diven, y hoy nos están contando su experiencia con Diven, precisamente, afíliese, anímese, como dice Gretel, anímese, y como dice doña Ana, sí vale la pena. Muchas gracias, señoras bonitas. Nos vemos en las capacitaciones. Primero, muchas gracias. Así es, porque parte del convenio que tenemos con Catálogo Diven es que esta servidora, pues va a darles charlas de motivación a todas las afiliadas de Diven cuando hacen la presentación de catálogo, así que afíliese y usted va a poder obtener capacitación también. Nos vamos a una pausa. Gracias. Ya regresamos. Atrévete a ser feliz Atrévete a una nueva vida